Esperaron a que este bus de la ruta 201 se alejara de San Salvador. Justo en el desvío de Opico, uno de los rateros, como si fuera el cobrador, pasó de asiento en asiento y apuntándolos con la pistola, les quitó carteras y teléfonos a los pasajeros. El delincuente frecuentemente ve a sus lados por si alguien intenta repeler el asalto. El ladrón esperaba que las víctimas revisaran sus maletas y les pedía todas sus prendas de valor. Amenazaba a sus víctimas mientras se metía todo en las bolsas del pantalón. Cuando dejó sin nada a los pasajeros, fue con el motorista, para exigirle el dinero de los viajes. El mañoso abrió la caja y por sus gestos pareciera que lo apresuró. Le entregó monedas y billetes. Pero este bandido no tuvo el valor de actuar solo. Lo acompañaba a otro malhechor. El colmo fue que cuando ya no le escupó nada en los pantalones, agarraron las carteras más grandes para meter el resto de lo robado. Pero no fueron tan astutos. Se pusieron varios minutos frente a las cámaras de vigilancia que el atudo tiene en sus buses, captándose perfectamente sus facciones. A pesar que era de noche, la opción de infrarrojo permitió que la grabación fuera clara. Ambos mañosos tienen entre 35 y 40 años. Véalos bien. El primero tiene barba corta, piel clara y estatura mediana. El otro es más delgado, triqueño, también de estatura mediana. Si los ve e identifica, puede llamar al 911. Y si conociera los lugares donde se mueven o viven, puede denunciarlos en las redes sociales. Para que la policía los pueda llegar a traer directo a sus casas y los pasajeros viajen con más tranquilidad. En San Salvador, Liliana Díaz, Código 21.